Bienvenidos a Bucales Radio 5 de Febrero del 2018 Los saluda su amigo Andrés Torres Ayrbe Desde la cabina del 98 punto A partir de este momento A partir de este momento entramos en red Nos pueden escuchar ya Desde las 8 de la mañana En todo el estado de Hidalgo Muchísimas gracias a usted que nos sigue En la Aguasteca, en la Sierra, en el Valle Por supuesto en la Sierra Arte, en la Sierra Gorda En la zona de Ceyuca En el Altiplanon Por supuesto en la zona también de Tula, Tepeji Gracias, gracias por sus mensajes Gracias por estar en comunicación Ya lo saben, estamos en el Facebook En el Twitter, en el Instagram Por supuesto en nuestra página de videos Youtube Ahí están las Bucales Radio con información De verdad reciente Información que nosotros generamos No leemos boletines Y tampoco leemos periódicos Hacemos los periódicos Desde hace más de 30 años ya En este tema De el periodismo Como las Bucales Radio de este 5 de Febrero Ya están al aire Bueno, usted lo sabe muy bien Este fin de semana Hubo convención de delegados Allá en la zona de la Huasteca El, pues el Comité Directivo del PRI El Comité Directivo Estatal Se trasladó en pleno Para llevar a cabo La convención de delegados Correspondiente al Distrito 1 Huejutla Es parte del proceso interno Para avalar Para seleccionar A los candidatos Tanto a diputados federales Como a senadores También a diputados locales Bueno Allá en la Huasteca Estuvo Don Leóncio Pineda Godos Estuvo también La ya precandidata Sayonara Vargas Por el Distrito 1 Federal Huejutla Por supuesto Se vio a Nubia Mayorga Que aspira a ser candidata Al Senado Por la posición número 1 De principio de mayoría Y otras personalidades políticas Por ejemplo Carolina Vigiano De que se había especulado Se había quedado fuera Adentro Como usted lo quiera ver De la carrera Por las candidaturas Ahí estuvo Y la convención Se realizó De manera normal Fue un evento Yo le diría Concurrido Y Lo que corresponde A estatutos Se tiene ya Confirmado Que El Partido Revolucionario Institucional Pues Tiene ya Ha cumplido ya Con su convención De delegados Ese es el proceso Que ellos eligieron Para elegir Candidatos Al Distrito 1 Sucesivamente Con el paso de los días Habrá convenciones En el Distrito 2 2 3 y así sucesivamente Basta completar Los 7 Distritos Recordarles Que El Distrito 5 Y el Distrito 7 Son Distritos que Por convenio Con el Partido Nueva Alianza Y el convenio Que tienen con el Partido Verde Ecologista Bueno Serán en estos dos Distritos Esos partidos Los que designen Candidatos A diputados Federales En la posición Número 2 De La El principio De mayoría Para el Senado Está Alejandro González Murillo Postulado Propuesto Por el Partido Nueva Alianza Así que bueno Estos son Las posiciones Donde no habrá Convención De delegados En el PRI Porque son Acuerdos De Alianza Muy bien Le voy a leer hoy Las vocales Extraviadas De Que se publican En el diario La Crónica De hoy en Hidalgo Para que Usted le vaya Tentando el agua Vayamos Siguiendo De muy de cerca Cuál es el sentir Cuál es el ánimo Pero sobre todo Cuál es el accionar Electoral O preelectoral En los partidos Políticos Respecto a las Próximas elecciones Un tema Un tema Que ha sido Recurrente Y la semana pasada Acaparó la prensa Nacional y local Fue el asunto De que En la primera página Del diario Reforma Del pasado lunes Hoy exactamente Hace una semana Se publicó Una nota En donde se relacionaba A Novia Mayorga Con la empresa Odebrecht Y la Pues La utilización De recursos Procedentes De Odebrecht De esta petrolera Brasileña En la campaña Presidencial Del 2018 Pero yo le leo Mire Dice así Una semana Hace que inició Una andanada Mediática En contra De la ex titular De la Comisión Nacional Para el Desarrollo De los Pueblos Indígenas Lubia Mayorga También hace Una semana Que la ex funcionaria Federal solicitó Registro Como aspirante A una candidatura Por el principio De mayoría Al Senado Por su partido El PRI Aquí en Sonatal Hidalgo Medios Nacionales Secundados Por algunos Medios Estatales Cuestionaron El trabajo De la ex Secretaria De Finanza Del gobierno Hidalguense Durante La campaña Presidencial Del 2012 Mayorga Ya respondió Con el anuncio De que Abrirá Sus cuentas Personales A toda Investigación Además De deslindarse Del manejo De recursos Durante Aquel Proceso Subrayó Que no Tiene Conocimiento De ninguna Investigación Hacia su Persona Por parte De la FEPADE Y que Es el Tema De la Nota Periodística Que dio Origen A la Ola Mediática Recordará Usted Que Al día Siguiente Hizo Circular La carta Que le envió Al diario Reforma En donde Hacía Estas Precisiones Nubia Mayorga Bien Las vocales Extraviadas Siguen Y dice La cúpula Priista El candidato A la presidencia Por el tricolor Se mostraron Solidarios Con la Precandidata Y dentro Del organismo Político El proceso De selección De candidatos Sigue su rumbo Sin cambios Es decir No Se previó No se sintió No sucedió Pues Nada No le hizo Mella Al propósito De ser Candidata Esta Andanada Mediática En Hidalgo La onda Expansiva De los Visiles Informativos Tuvo Efectos En todos Los niveles De la Burocracia La Especulación Dio paso A la Incertidumbre Pero Al paso De los Días Y con La confirmación De intención En participar Como candidata Al senado Ocurrió Esto que ocurrió A media semana Por cierto Bueno Las aguas Regresaron A sus niveles De la misma Forma Los estrategas Tricolor Arrancaron Con un nuevo Sondeo Donde se ve Un reposicionamiento De la imagen De Nubia Mayorga Lo que no te mata Te fortalece Dice el refrán Ahora La aspirante Al senado Tiene una Gran exposición Mediática Que por cierto Le fue obsequiada Es decir Hoy tiene Un reposicionamiento En los medios De comunicación Nubia Mayorga Que no le costó Un centavo Fue gratis Los medios Nacionales Yo le diría Todos Y los medios Locales Todos Hablaron De ella Insistentemente Por lo menos Toda la semana Pasada Así Repunta En el ánimo De la militancia Y de algunos Sectores De la población El fin de semana Allá en Tulancingo Por ejemplo El diputado federal Jorge Márquez Convocó A una reunión Con liderazgos Del PRI Entre los asistentes Se vio A Eduardo Licona Al diputado local Manuel Rivera Al aspirante A una curula Actualmente Lorenzo Arroyo Y el tema Solo fue Uno En aquella reunión Del sábado Cerrar filas En torno Al proyecto Electoral De Nubia Mayor El distrito De Tulancingo Los priistas De Tulancingo Se reunieron Para acordar Que apoyarán Con todo A Nubia Mayor Y que desde Las candidaturas A diputados Locales Y diputados Federales Le van a sumar Activos A la Candidata al Senado A la precandidata Al Senado Y con esto Buscar así La victoria El equipo El equipo De la contadora Ya también Acusó Recibo De este Fenómeno Allá En la Huastec Esto Se lo Platiqué Ya Es Tema De este Domingo Este Fin de Semana Hubo Acuerdos Importantes Para sumarle Más votos Al proyecto Del Senado Es un Hecho Nubia Mayor Empieza a subir En las encuestas Y por increíble Que parezca Se debe A una Campaña De desprestigio Que finalmente La Fortaleció Estas cosas Siempre pasan En la Política Lo que no te Mata Te fortalece Le diría yo Como colofón A esta Columna Que usted puede Leer hoy En el diario La crónica De Hidalgo Las vocales Extradiadas Es una columna Que su servidor Escribe Desde aquel Lejano 1994 Cuando en el Diario Visor Me nombraron Subdirector El subdirector Yo le diría Este Más Joven No es No es por Dar Van a gloriarme De eso Creo que fue un error Pero bueno Eso me obligó En aquellos años A Tener que escribir Una columna Política Y Pues desde entonces Tener Este espacio En diferentes medios Donde Me han hecho Favor De invitarme A trabajar Muy bien Tengo en la línea Telefónica Mi amigo Milton Milton Cortés ¿Cómo estás? Mi querido Milton 5 de febrero Pero tú trabajas Normalmente ¿Cómo estás? Así es Andrés Muy buenos días Te saludo Con el gusto De cada mañana Y bueno Pues como lo acabas De mencionar Hoy hay suspensión De labores En la mayoría De los empleos Uno trabajando Aquí para dar Información puntual Y bueno Si Hace de paso Para comentar Que con motivo De la Conmemoración De la promulgación De la constitución Política De los Estados Unidos Mexicalos De 1917 Pues hay suspensión De clases Andrés Se estima Que es un total De 628.471 Alumnos Y alumnos De educación Media De educación básica Perdón Y de educación especial Pues no tienen clases Mañana Pues se reencorporan Ya a sus actividades Normales Andrés Bueno Por otra parte Déjame comentarte Que esta situación Que se está viviendo Que se ha vivido Desde hace mucho tiempo En la capital Del estado Sobre algunas zonas Que mantienen Índices de inseguridad Pues considerables O al menos Los delitos Que llaman Comunes Bueno Se siguen presentando Y bueno Las denuncias Y las piezas Se siguen Acumulando Por parte De los pobladores Como lo señalamos Hace algunas semanas En este Minasolta Se puede ser manifestado Y ayer se manifestaron Por medio De las redes sociales Para que la presidencia Municipal Bueno Se comprometa A rescatar Esos espacios De vigilancia Como son las casetas Policiales Como las que existe O las que existía En el bulevar Valle de San Javier Recién La que existe En la avenida Constituyentes Que aseguran Era una base fundamental Para mantener La seguridad Y la vigilancia En todas Zonas Que actualmente Pues ya se encuentran De su uso Ya están Incluso deterioradas Señalaron Que en el caso De la caseta De Valle de San Javier Que hasta la anterior Administración Pues prestaba Servicio De vigilancia Y supervisión Policial Pues actualmente Se encuentran Convertidas En oficinas De aparentemente De Moipa Y un espacio Administrativo Para la recepción De multas Por concepto De impresionarse Mal En esta arteria Que es transitada De manera Muy A menudo Andrés Y bueno También se señaló Que se argumentaron Los voladores Y los quejosos Que es necesario Que se reactiven Estas casetas De vigilancia Dado los altos índices De inseguridad Que prevalecen En algunas colonias Y bueno También se mostraron Y en favor Que dentro Del presupuesto Destinado para seguridad Pública Y prevención Del presente año Bueno pues Se destine Alguna partida O al menos Algún porcentaje Para restaurar Para restablecer Estos espacios Estas áreas De vigilancia Y desde luego Que se destinen También elementos Policiales Para que vigilen Las distintas zonas De la capital Del estado De Hidalgo Por medio De las casetas De prevención Andrés Milton Este tema De las casetas Que en otros tiempos Los vecinos De los diferentes Fraccionamientos Construían Yo conozco Varios ejemplos Sobre todo Al sur De la capital Hidaliense Donde los vecinos Se cooperaron Para construir Una casetita A la entrada De su fraccionamiento La mayoría De ellos De estos Desarrollos De interés social Que han surgido Como si fueran Pues que te diría yo Por generación espontánea Les echas agua Y pum Sale un jabón De fraccionamiento Nuevo Pero bueno Sin ninguna restricción Sin ningún ordenamiento Ahora tú puedes ver Que estas casetas Gozan de vigilancia Pero es vigilancia Privada Y pagada Por los propios vecinos En muchos casos Así que bueno De repente No se entiende Muy bien Como las autoridades Hacen declaraciones En torno Al tema De la seguridad Cuando ni siquiera Tienen un control Un padrón Una certificación Del personal Que está trabajando Dentro de estas casetas Que al final Pues pudiera ser Un asunto Muy muy debatible Cuestionable Porque estas gentes Son las que están viendo A usted Cuando sale Y entra de su casa Los horarios Que tiene Los números Familiares Que viven En su hogar Y un larguísimo Etcétera Que pues al final Uno no entiende Porque Dices Bueno Estas personas Quien las controla ¿No? De quien dependen Al final Son particulares Que se ponen Un uniforme Y pues sabrá Dios si tienen Certificación o no Mi querido Milton Así es Andrés Como lo acabas de mencionar Y bueno También Nos argumentan Los voladores O quienes tuvieron Contacto Con Bocage Radio Que también Es importante Andrés Que se evite La propagación De estas personas De los llamados Veladores Andrés Ya que bueno Sin portar un uniforme Sin capacitación alguna Sin armamento Sin nada Para su defensa Bueno Pues recorren Algunas de las colonias Vigilando la madrugada Las viviendas Los fraccionamientos Y bueno También señalan Que esta es una Situación que es compleja Ya que bueno También no garantizan La seguridad De los pobladores Incluso va a Hay quienes señalan Que de ahí De estos recorridos Que realizan Estas personas Pues derivan Muchos delitos Ya que están Los pendientes De quién De quién De quién Sale Y los rayos De las distintas Familias Y bueno Pues también Señalan Que si se regula Esta situación De las casetas De vigilancia De nueva cuenta Y vuelven A tener Este ahogio Que tuvieron Durante algunas Administraciones Bueno Pues será Que será Posible Pues erradicar La presencia De veladores En la noche Y también También se le señala De que puede ser Quien estén Pues al menos Seña De quién En qué casos Están En qué casos No están Las familias Y bueno De ahí Se derivan Distintos delitos Andes Si bueno Aquí hay una presunción Nadie Nadie está acusando Que estas personas Se dediquen A delinquir Pero lo cierto Es que si no hay Un padrón Si no hay Una certificación Si no hay Un orden Pues es muy difícil Confiar y más Después de toda La experiencia Que tenemos En materia de seguridad Como sociedad Mira nos están Mandando un mensaje Dice La caseta Del fraccionamiento Constitución La remodeló La remodeló El titular De obras públicas De la administración De Eleazar Del presidente Municipal anterior Aquí en Pachuca Tuvo un costo De 150 mil pesos Ya está lista Para que la utilicen Bueno También hay otro tema Milton Que deriva De esto Que nos estás platicando Depende Del sapo Es la pedrada En qué fraccionamiento Está la caseta ¿No? De qué nivel es Válgame la expresión El fraccionamiento Y también le diré Cómo están las cosas ¿No? Hay unas casetas Que tienen reja Que tienen pluma Algunas son hasta automáticas Por ejemplo Las de San Javier Y otras Bueno Pues son manuales ¿No? Y están así Como que más Rústicas ¿No? Son más humildes Porque bueno Pues el fraccionamiento En cuestión No es De Es el nivel Que otros Que hay en Pachuca Hay unos fraccionamientos Como estos Que están en frente De los desarrollos Comerciales De Soriana Y de Walmart Donde hay caseta Y te piden Hasta la huella digital Pasaporte Visa Y vacuna Para poder entrar ¿No? Y bueno Pues sabemos Quienes son los que viven ahí ¿No? Y por qué tantas restricciones De acceso ¿No? Pero bueno Es parte de De este fenómeno Que se da Y que en México Todo el mundo niega Pero bueno Son las grandes desigualdades Las grandes diferencias Que todo el mundo Promovemos Que todo el mundo Toleramos por lo menos Y que luego Este Pues nos gusta negar Y decir que Esto no existe Pero bueno Milton A eso Para que Pues si Las personas Que hicieron contacto Conmigo Pues tienen Toda la razón Bueno En constitución Es como recordar Como sabrá Igual que O lo escucho Pues es una De las colonias Que fueron de mayor Cruzvalía Hace tiempo En Pachuca Después de la colonia Periodista Después de la colonia Bueno pues De constitución Fue una de la mayor Cruzvalía Hace algunas décadas Y bueno pues Y en efecto Fue remodelada Durante la administración Anterior Municipal Esa caseta Bueno Ya se encuentra En condiciones Pero mientras tanto Pues no existe Vigilante No existe actividad Policéaca En esa zona Y claro Es importante No caer En especulaciones No se señala A estas personas Que también trabajan Muchas de ellas De manera honrada Como vigilantes En la noche De manera Individual Sin pertener A ninguna Dependencia De vigilancia Privada Pero sin duda alguna Andrés Pues entre la población Pues hay Intercidumbre Hay desconfianza Sobre esto Pues son quienes señalan Y se argumenta Que pueden provenir De ahí Algunos delitos Entonces La situación es Pues que se regulen Estas casetas De vigilancia Que se regule La supervisión De mejores Para evitar Caer En este tipo De suspicaces Bueno de alguna Manera Para garantizar La seguridad De centros De familias Que vivan En los distintos Fraccionamientos Coloniales De la capital De la capital De la capital De la capital Es todo un tema Mi querido Milton Es todo un tema Porque no solo es el asunto De la vigilancia De la seguridad Privada En las diferentes Colonias de Pachuca Sino también es Pues este Hecho De que los vecinos Se organizan Y cierran El fraccionamiento Cierran El libre paso De muchas avenidas Como pasa En donde usted me diga En Constitución En San Javier En fraccionamientos Como Tulipanes En fraccionamientos Como Tuzos En fraccionamientos Como el que usted me diga Los vecinos Han cerrado Las calles En algunos Si ponen caseta Que es el tema Que hoy nos ocupa Pero en otros Ni caseta Así que bueno Un asunto Verdaderamente Muy muy complicado Que tiene que ver Con la inseguridad Con la falta De confianza De la ciudadanía Sobre sus autoridades Pero bueno Muchísimas gracias Mi querido Milton Muy buen día Igualmente Milton Cortés Mi compañero reportero De la zona Metropolitana De Pachuca Y nosotros vamos A ir a un corte comercial Regresamos A las vocales Volvemos A las vocales Muchísimas gracias Nuestros teléfonos En cabina El 711-0848 Y el 711-1069 Muchas gracias A quienes nos mandan mensajes Tenemos un montón De mensajes Mire Bueno Primero Muchísimas gracias A usted Que nos hace el favor De mandarnos Pues imágenes Incluso fotos De como han cerrado Las calles En diferentes colonias De Pachuca Los vecinos Unos de acuerdo Pues otros Por supuesto Que no Le decía yo Este es un tema Muy muy amplio Que siempre ha estado A debate Sobre el tema De Huejutla Si bien este fin De semana Estuvieron en convención De delegados Los priistas En aquella región También hubo convenciones De otros partidos Como Morena Que el viernes Pues tuvieron una situación Ahí difícil Gracias a sus noticias A todos los medios De comunicación De la zona Pudimos rescatar Estos temas Y platicarle a usted Dice Revienta la asamblea De Morena Enrique Fallá Herrera Y sus simpatizantes Quienes no estaban En el padrón De afiliados El viernes Y exigían participar En la elección De precandidatos Plurinominales A la diputación Por el distrito Electoral federal Número uno Asimismo Por decisión Del comité ejecutivo Nacional De Morena Se decidió Cancelar la asamblea Con la intención De salvaguardar La integridad física De los asistentes Y bueno Su noticia Subió un video Donde se ve Ahí los problemas Que hubo A la entrada A la sede De esta convención Que finalmente Terminó suspendiéndose Porque hubo Un enfrentamiento Entre grupos Antagónicos De Morena Que no se logran Poner de acuerdo Respecto a quienes Serán sus candidatos A las diputaciones Federales Por otro lado También le cuento Que Ya hay Tres vacantes Tres vacantes Como aquí se lo platiqué Hace varias semanas Tres vacantes En las delegaciones Federales Correspondientes Al estado Hidalgo Emilce Muñoz Usted lo sabe De precandidata En este momento A diputada federal Por el distrito De Tulancinco Y el PRI Bueno Ella dejó La Semarnat Luego Jaime Galindo Que es precandidato Para la diputada federal Por el distrito De Actopan Él dejó La CONAFOR Y hace unos días Anunció Héctor Alejandro Moreno Su renuncia Solicitó Su renuncia A la delegación Estatal De la CDI Entiendo Que se incorporará A labores de campaña Y bueno Estas son De entrada Las tres delegaciones Que ya No tienen En este momento No tienen Titular En Hidalgo Yo ya le había anunciado Que iba a haber Varias vacantes Que se esperaban Algunos cambios En estas delegaciones También le confirmo Que Salvador Elguero El exsecretario De gobernación Del sexenio anterior Ya se incorporó Al comité Directivo Estatal Del partido Revolucionario Institucional De la Ciudad de México Le va a trabajar Al PRI pues Allá en la Ciudad de México Y también Le confirmo Que en la Secretaría De Educación Pública De nuestro estado Se le entregó Ya un documento Ya tiene el nombramiento Como encargado Del despacho De la Secretaría De Educación Atilano Rodríguez Es decir Por ahora En estos momentos En los próximos meses No habrá Un nombramiento De secretario O Secretaria De Educación Pública En Hidalgo Porque Atilano Rodríguez Va a ser El encargado Del despacho Y de acuerdo A este nombramiento Oficial Pues se entiende Que el asunto Es de tiempo Llevará tiempo No les corre prisa Vaya Para nombrar Un secretario Te le diría yo En favor De Don Atilano Que es un hombre Que toda su vida Se ha dedicado A la cuestión educativa Que desde hace Muchos años Muchos años Yo le diría No sé Aquí lo tuve En entrevistas Hace más de 30 Conoce y trabaja Dentro de la Secretaria De Educación Pública De nuestro estado Felicitito Hidalguense De Educación Antes Y bueno Es un hombre Que conoce Perfectamente Cuáles son Las Las entrañas Las entretelas Los pliegues De la Secretaria Muy bien En la línea telefónica Aldo Y su dron Mi querido Aldo ¿Cómo estás? Muy buenos días ¿Qué tal Andrés? Buen día Abundando rápidamente En el tema de Milton Yo también te confiero Cuéntame Mira Pablo La colonia Hermosa Hay una reja principal Y todas las calles Alarañas También tienen Una reja eléctrica Y de hecho Hace unos días Hubo un incendio En el cerro Y los bomberos No pudieron llegar Debido a que Nadie tenía Las llaves De esa reja Pues es que Ese es el tema ¿No? De que se deriva De esto No solo Se trata De ponerse de acuerdo En construir Una Caseta Y poner ahí Vigilancia privada Que a la hora De la hora Solo sirven Para estarte Mabiendo la pluma O cerrando la puerta No Se trata De que Bueno Hay una restricción Al libre paso Al derecho De circulación Yo entendería El argumento De muchos colonos Que te dicen Bueno Es que mi calle Es privada No va hacia ningún lado Es un callejón Sin salida Así es Pero en circunstancias Como la que tú narras En una emergencia Pues córrele Por las llaves ¿No? Toda la vuelta Rodieron tras dos colonias Para poder llegar Al incendio Pero pues En fin Estas son las cosas Que suceden ¿No? Más de una vez También ha pasado Que Hay emergencias De tipo salud Y no hay forma De Bueno Retrasa pues Las operaciones El hecho De que las calles Sean privadas ¿Qué más Mi querido Aldo? Rápidamente Por más de 16 horas Cometieron elementos De protección civil Y bomberos De la región Tula Tetequi El incendio Provocado Por la toma De clandestina En el ducto Tula Alpachuca A la altura De la comunidad Pulapa En el municipio De Cetepano Debido a la magnitud De las vías Tres bomberos Se vieron alcanzados Por el fuego Significando las quemaduras De segundo grado Que tuvieron que ser Llevados al hospital Regional Para su atención médica Las quemaduras De hidrocarburos Producidos por la toma De clandestina Alcanzó varios metros De altura Se prolongó hasta Medio día Del domingo Del incendio Que se registró En una zona despoblada En el lugar Donde se encontró Una camioneta De carga Totalmente quemada Bueno Sigue La El robo De combustible Ahí están Las consecuencias Desafortunadamente Es continuo Estos hechos Desafortunados Y aquí en las vocales Bueno se los damos A conocer Aldo Muchísimas gracias Buen día Buen día Aldo Y su dron Y nosotros ya estamos Sobre el tiempo Le agradezco muchísimo A Saúl Ortiz En los controles Recuerde Todavía hoy No hay clases Mucha gente No trabajó Si usted está Con su familia Disfrutando de este Fin de semana largo Tenga mucho cuidado Si va a salir a carretera En las próximas horas Observe Los señalamientos Tome Tome sus precauciones Tome sus previsiones Para que llegue Felizmente a su destino Y Pueda pasar El resto De este fin de semana En compañía De sus seres Queridos De manera Muy muy contenta Muy bien Gracias Saúl Soy Andrés Torres Mañana a las 8 de la mañana En Punto Nuevamente en Red Aquí nos escuchamos Por hoy Las vocales radio Se van del aire Mañana tenemos más vocales Escúchenos 8 en punto de la mañana Por la red estatal De Hidalgo Radio